Hay días que la verdad que el desayuno a uno no sé si sabe, si reírse, si amargárselo, o como diría un conocido mío, te tomas el café y se te cae encima, porque cuando ves las noticias es que es tremendo. Por ejemplo, fíjense en este titular. Sortu preparó con la familia los funerales de Bolinaga. Y ahora vamos a la página 10 del periódico El Mundo. O sea, vamos a ver. ¿Cómo que es Sortu? A ver, sí, 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 aquí, aquí, ahí está. Sortu pactó con la familia el duelo por Bolinaga. Pero vamos a ver. ¿Y a qué está esperando el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, para ilegalizar a esta puñetera marca? Mira, 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 lo sinvergüenza es lo que tenía ayer por el casco antiguo de San Sebastián. ¡Es que es para quemárselo! ¡Es que es para coger y quemárselo! Pero para que se tragan el periódico, ¿eh? Con esa foto. Pero, ¿cómo que le ponen para hacer un funeral a este malnacido, a este hijo de mala madre? ¡Hombre! Lo mejor que pasó ayer es que Bolinaga estrenó coche. Aunque se han enterado por un uso, evidentemente. Y estrenó no la casa, eso sí. Casa de madera. Casa de madera, por unos cuantos años. La pena es que tenía que haber salido de la casa de metal a la casa de madera. No haber estado por San Sebastián tomando chiquitos y riéndose de las víctimas. Que mucha culpa también tiene el Ministerio del Interior. Por conceder el tercer grado. Porque al final quien concede el grado es instituciones penitenciarias. Que el Ministerio de Justicia podrá decir lo que puede decidir. Pero, ¿instituciones penitenciarias dependientes del Ministerio del Interior? Es decir, dependientes del señor Jorge Fernández Díaz. Ese señor que le pone muchas estampitas a las santas y les hace homenajes. Pero que se dio mucha prisa en escarcelar al hijo de puta este, al malnacido de Bolinaga. Y ahí está en Sortu, haciéndole el homenaje. Lamentable. Lamentable. Que este malnacido haya estado dos años y pico pululando por ahí por la calle. Afortunadamente, y a Dios gracias, este tío está bajo tierra. A pudirse ahí. Que se coma los gusanos. La rata inmunda esta. Rasera. Sanguinario. Él y todos los que le están haciendo el juego. Porque desde luego ayer lo que había en el pueblo de Arrasate. Arrea. Todo con pasquines. Sí, sí. Porque pasquines se han puesto en el pueblo de Arrasate. Para que la gente vaya hoy al funeral. Y ojito al que no vaya. Ojito al que no vaya. Porque ese lo apuntan en la lista. Porque aunque alguien diga que ETA se ha rendido, ¡una mierda se ha rendido! ¡Una mierda! ETA no se ha rendido. A ETA se lo están dando todo. Y tiene poder. Está mandando en instituciones. Y en instituciones importantes. ¿A qué coño esperan en el gobierno? ¿Eh? ¿A qué esperan? ¿A qué esperan en legalizar a estos hijos de mala madre? De SORTU. Y quien dice SORTU dice BILDU. Y quien dice BIRDU dice AMAYUR. Y quien dice AMAYUR dice ERRI BATASUNA. O ESKALER RITARROC. O el partido de las tierras vascas. Y su puta madre. ¡Qué asco dan! ¡Qué asco!